Estamos contentos. Cumplir dos años con el canal al aire es el logro de un objetivo que llevó muchos años en la universidad cuando en el año 87 comenzamos a tener producción audiovisual, producción de video en la universidad. La salida al aire hace dos años fue un hito para la comunicación universitaria y entendemos que también fue un hito para la propia sociedad de Río Cuarto que vio ampliadas sus posibilidades de tener una oferta de programas y de comunicación mucho más amplia de la que se tenía. Creo que estamos contentos que es realmente un día para festejar. En estos dos años se ha fortalecido un equipo de trabajo que es en última instancia el responsable único de que este canal pueda estar al aire 24 horas al día. Un equipo de trabajo que se pudo fortalecer y que brinda todos los días una programación que el gran desafío es que día a día vaya mejorando y cambiando en la medida que sea necesario para ir teniendo cada vez más una grilla de programación atractiva para el pueblo riocuartense, ¿verdad? ¿Se vuelven más importantes estos festejos teniendo en cuenta el contexto nacional? Por ejemplo, los despidos en Telam. Bueno, sin dudas. Hoy estamos viviendo un momento... Es decir, el canal es el producto de una política pública que fomentó e incentivó la creación de las señales universitarias en las universitarias, pero que además creó una comunicación pública, unos medios públicos que antes no existían en el país. Estoy hablando de Encuentro, Paca Paca, el fortalecimiento de la propia agencia de noticias Telam, la readecuación de lo que fue el viejo Canal 7 en una TV pública que realmente de la cual uno puede sentirse orgulloso. Indudablemente, el cambio de gobierno trajo una lógica distinta respecto de la importancia que se le da a los medios públicos. Estamos viviendo momentos, yo diría, muy difíciles en ese sentido, donde los medios tienden a achicarlos y, si no, a desaparecer. Y creo que esto debe preocuparnos. Defender, como defendemos nosotros, la universidad pública, entendiendo que la educación es un derecho humano, es también involucrar a la comunicación y la defensa de la comunicación, y sobre todo de la comunicación pública como deber del Estado, también en su defensa. Son tiempos muy difíciles y es muy importante, y realmente festejar estos dos años en este contexto tiene más importancia todavía porque es una manera de estar sosteniendo con el esfuerzo de toda la comunidad universitaria y del pueblo en general medios públicos que debieran tender a crecer y a fortalecerse y nunca a disminuir y a desaparecer como está ocurriendo. Entonces, son momentos difíciles, no solo para nosotros, para todos en general, para la universidad en particular también. Y creo que, bueno, ahí también radica poder festejar con renovado compromiso por la defensa de nuestros medios y de nuestro trabajo, y poniendo todo nuestro esfuerzo en hacer valer esta construcción que tanto costó y que es tan importante para la universidad y para el pueblo de Río Cuarto y su región. Creo que el gran desafío es poder pasar este tiempo que nos toca hoy vivir con enorme fortaleza y convicción para realmente hacer cada día de nuestro canal un canal de más sentido de pertenencia en Río Cuarto y cada vez más hacer valer la comunicación pública como un valor trascendental y estratégico y fundamental para la ciudadanía en general. Y creo que ahí radica nuestro esfuerzo cotidiano en estos tiempos tan complicados.